Gracias a ti, Jairo, de verdad me encanta compartir con todos ustedes los mensajes que tienen, pues son personas extraordinarias. Alcira tiene mucha razón en decir que siempre hay las conexiones divinas y esto es una plataforma que tú has creado sumamente potente. Y Jacqueline tocó un punto muy importante que hay que aceptar en la era en que estamos es sumamente vital. Pues nuestra plataforma en el negocio que yo me desarrollo siempre ha sido digital, pero ahora con todo esto de la pandemia, obviamente se ha expandido muchísimo más. Pero más que todo como agradecerte que nos estás dando la oportunidad. Me alegro por Lucía porque está enfrentando sus más feroces miedos. Esa es una parte muy importante que un empresario debe de darle un punching bien fuerte al miedo porque somos seres emocionales y el miedo siempre está presente en cada cosa que vamos a desarrollar o en cada nuevo proyecto del que pensamos formar parte. Y pues nada, Jairo, de verdad te lo agradezco mucho. Por favor, cuenta conmigo en lo que publicaste acerca de la fiesta virtual. Cuenta conmigo, solo dime en qué realmente yo te puedo apoyar y estoy al 100% para ayudarte porque para eso estamos, para apoyarnos nuevamente todos y crecer todos en lo que es adaptarnos a esta era en la que estamos viviendo.